¡Suscríbete al canal! Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Y esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé el perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente soy de ti, de tu sensualidad que siempre callé Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé el perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente soy de ti, de tu sensualidad que siempre callé Aprenderé de ti, de tu piel Aprenderé de ti, de tu piel